Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Olvida pues tus cuitas, las penas de papel, las horas son bonitas, si son de amor y bien, y olvida las velitas que cuesta tu pastel Yo quiero brindar, te quiero pedir, por tu cumpleaños, por la vida y el amor, queremos estar cerquita de ti, y todos juntos gritaremos de tu amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños